Anuncia la presidenta municipal electa de Solidaridad, Estefanía Mercado Asencio, el inicio de los trabajos para crear el Programa de Desarrollo Urbano PDU para este municipio, acorde a los tiempos que vive Solidaridad y que gobernará próximamente. Este Programa de Desarrollo Urbano busca equilibrar el desarrollo que tiene el municipio a un plazo de hasta 30 años, con equilibrio y protección al medio ambiente. Vamos a presentar varias reformas en Cabildo, ya se aproxima igual la creación y la invitación del PDU. Imagínense, Playa del Carmen tiene más de 10 años que no tiene un PDU, es decir, no tenemos un mapa de hacia dónde queremos llevar a Playa del Carmen en los próximos 30 años. Entonces se vienen muchos temas que igual vamos a estar de cerca trabajando con el empresariado, que son el motor económico de la Riviera Maya. Lo más importante es invertir. Para nosotros, lo hemos dicho claramente, el deporte va a ser un gran aliado de las estrategias en el ámbito de seguridad. En el fortalecimiento de la seguridad del municipio es que existan muchas áreas deportivas, que se vea, que se sienta la inversión. Nosotros queremos comenzar el primer año con 100 millones en el ámbito deportivo, buscar una visión más formadora, empezar a formar a nuevos deportistas, que nuestros jóvenes que quieren y que tienen talento no se sientan solos y abandonados, que sientan un respaldo por parte de sus autoridades para poder cumplir sus sueños. La presidenta municipal electa añadió que ya se trabaja con organismos empresariales, también con la sociedad y todos los actores que se pueden sumar a estos trabajos para llevar a Puerto Seguro para los próximos 30 años a solidaridad. Estefanía Mercado también dijo que una vez que inicie su gobierno, se invertirá en los primeros 100 días 100 millones de pesos para consolidar el tema deportivo en el municipio, y con ello que exista la infraestructura y el equipamiento para que la juventud tenga el sitio ideal para hacer deporte. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.